Bueno, pues vamos a grabar un vídeo de maceta en este caso, mi primer vídeo de maceta con una muestra de distintos estilos. Y el autor japonés en este caso, autores son de Japón, son japonesas, del horno Terajata, de la región de Seto, ¿vale? Y la primera generación sería el padre, se llama San, que ahí no sé si lo estaréis viendo, acabo de hacer un pequeño archivo de texto con los sellos más conocidos, en fin, con una captura que hay allá por internet para hacerlo más fácil distinguir las macetas de estos autores, ¿vale? De este horno, pues a Mazán, que es el padre, se le conoce como Mon Mayama Mazán o, en fin, Mazán, ¿vale? Ahí veis, ¿no? Los distintos sellos y los distintos nombres, Mazán, Terajata Mayama, Yukari o Terajata Iguni, Mazán, Conese, en fin. Hay varias regiones, hay tres regiones más famosas, ¿no? La primera Tokonara, por así decirlo, la segunda Seto, por orden de calidad o por orden de fama, y luego Yokaishi, también una región famosa de macetas de, en fin, distintas calidades y donde se, pero luego hay mucho más, ¿no? Hay horno por todo Japón, ¿vale? En este caso es de la región de Seto, y la primera nación, como digo, es Mazán, que es el padre, y el horno es Terajata, ¿vale? Como veis, en los, no sé si lo estáis viendo, voy a aportar un poco el gingo, que está un poquito mojado, no sé si poniendo otro patito, esperate, ¿cuánto patito ha sido por ahí? Voy a poner una cebolletita para que mujer, está cegadito, a lo mejor aquí molesta, para ver lo que son los sellos y las firmas, ¿no? Y aunque lo voy a poner, también las mías, que tengo más, pero esto es un, un pequeño extracto de lo que tengo, a lo mejor, haciendo un primer plano ahí, con la cámara, no sé si se verá bien, ahí quizá, ¿vale? El sello de la izquierda es el que suele poner la parte trasera de las macetas, ¿vale? Voy a coger una, que es de Mazán, que en este caso, las pone en el frente, que sería el sello de la derecha, este solo tiene esta, esta no me valdría, esta que vino rota, que le hice a un Kintsugi, es del padre, es de Mazán, y suele tener el sellito este también, ¿vale? Que es otro sello que no lo he encontrado por ahí, no sé si lo veis, se ve que está rota la maceta con cascada, pues no se ve bien. A veces coincide, ¿vale? La firma, que sería la central, con el sello, y en la parte delantera le pone esta firma, a veces la hace por los dos laterales, para que haya, si solo hay uno, pues el frente sería este, ¿vale? Esmaltadas pequeñas. Es muy conocido por macetas sin esmaltar, son muy famosas, pero a mí las esmaltadas, la verdad es que de este autor me encantan. Me encantan. La de atrás, la de la gardenia, es del padre. Esta voy a quitar de la hija, que ahora hablaremos de la hija, de Satomicato, y os voy a enseñar que es la producción de esta gardenia. Y yo creo que aquí sí trae el sello y la firma, lo que pasa es que esto es más complicado y mojado. Aquí trae el sello y la firma, no sé si lo estáis viendo, del padre. Tiene distintos sellos, pero la firma aquí tiene al revés, y el sello tiene al revés, habría que darle las vueltas. La firma, que es el mismo que, y este sellito es el mismo que este de aquí. Es el mismo sello que este. El otro sello más complejo, se llama para macetas de mayor valor y de mayor tamaño. Va en función, pues de cada autor, la suele firmar o la suele sellar en función de si está hecha mano o mostechas, si es una pieza especial. Cada sello, cada sello también identifica la fabricación. En este caso si está, en este caso solo está con el sello pequeño y no está firmada, pues sería más barata. Aunque son todas hechas a mano, se ven perfectamente, está hecha a mano. Aquí veis el precio de la compra aquí en España. Veis, está hecha a mano. Se notan los trazos del autor. Pero sería relativamente barato esta. Por dar precio, creo que salió por ochenta o noventa, aquí marca noventa euros, pero creo que tenía un descuento. Cuenta veinticinco euros. Esta no está venido bien de precio de Japón, pero como veis, son las problemáticas de la importación, ¿no? Que te pueden venir esas, no te voy a dar problema, pero como venía con otro paquete grande, pudieron reventar. Y esta también tiene aquí un chip, un pequeño chip que le puseis aquí un poquito de laser Kintsugi en plan con pares. Y esto es lo bueno que tiene también, es que tiene el sellito que hablamos frontal. No sé si lo estaréis viendo. Aquí, ¿veis? Este así de estilo tridente, creo que significará el kanji, este no sé si será de San, no lo sé, juraría. Se llama San, o sea, puede ser, tendría que investigar. Pero muchas traen este kanji así famosillo, el de arriba no tanto. Pero vamos, o también puede ser de llama, porque muchas veces se pone mayama. Tendría que mirar, eso ya lo tendría que confirmar. Pero vamos, que el sellito es claro, ¿no? Siempre el de arriba, con las dos patitas, una especie de casita y luego el tridente. Este es del padre, porque ahora veremos que la hija sella diferente. ¿Vale? Aunque vemos que esta es la que tiene la gardenia. Podríamos confundirla con una obra de la hija. Pero por el sello y la firma es del padre. ¿Vale? Aquí vemos el Gingo, que tiene el sello y la firma de la hija. Ahora veremos distintas. Decir también de este autor. ¿Veis aquí lo que os digo? Este es el... no sé si ahora lo veréis ahí. Aquí lo voy a hacer más fácil grabarla con la pequeñita. ¿Veis lo que está señalado? ¿Veis los dos simbolitos de mazán? Por eso les digo que he supuesto que... que el... la especie de tridente se significará san. ¿Será mazán? No lo sé. Pero también se conoce mucho como mayama. ¿Vale? Del horno terahat. Pues estas serían las obras del padre. Ahora voy a dar una muestra. ¿Vale? Para identificar su firma. No sé si lo estáis viendo aquí. Nuevamente, perdón. La firma sería esta. Acabado aquí en el arco. Habéis visto distintos sellos. Este sería uno característico. Y si lo veis en la forma frontal, este. Que sería este kanji de aquí. Esto de aquí. No sé si lo estoy viendo. Pues... sería del padre. ¿Vale? De mazán. No todo. Famoso. Que habría que también a lo mejor hago ya... este simplemente en la introducción. Vemos que pone el padre de... de la ceramista también. Que ahora se ha hecho más famosa quizás la idea que el padre. por lo colorido de sus macetas y por la calidad-precio, ¿no? Es muy barato, entre comillas, ¿no? Para la calidad que ofrece. Siendo del mismo horno y siendo... habiendo aprendido con el padre y tal. Pues... ha cogido mucha fama la hija, ¿no? Pero el padre es el fundador del horno, ¿no? Y el... y el que en teoría... pues empezó con la cerámica, ¿no? Y... se caracteriza por eso, por todo. A mí me gustan mucho los esmaltes de mazán. La verdad, las sin esmaltadas están muy bien. Pero las esmaltadas son... una locura. Esos esmaltes verdes intensos, verdes botellas, azules... están muy bien. Tienen unos... sobre todo los verdes, ¿eh? A ver si os enseño algunas ahora fotografías que tengo de distintas macetas. Algunas mías y otras, ¿no? Otras, otras que están ahí que me gustaría comprarlas. Pero las tengo ahí guardas ahí en la base de datos. Y bueno, simplemente comentar que he destacado por la calidad de sus macetas. Sin esmaltar y hace todos los tamaños. Como veis tamaños... aquí tengo yo tamaños pequeños. Pero hace tamaños grandes, ¿vale? La hija suele hacer tamaños menores. Pero el padre pues hace tamaños de 40-50 cm perfectamente. Y lo que comentaba... Suele sellar en ambos frontales con la... Que estáis viendo un poco ahí... Esto de la reflexión... Un auténtico coñazo. Pues con el tipo es más difícil manejar que manejarlo con la mano. Pero bueno... Aquí no sé si veis el ratón... El sello de la derecha. Pues ese es el sello frontal que suele poner. Aunque habéis visto que la pequeña también lo tiene debajo. Y puede a veces ser hasta los dos frontales. ¿Vale? Pues... Nada. Del padre poco más que decir. Tendría que investigar el horno. Cuando empezó a fabricar. Con quien estudió el padre. En fin... Todo eso... Si queréis... Pues ya hacemos un monográfico de... De cada... De cada autor. ¿Vale? Pero es que aquí hay que hablar del horno. De... La región de Seto. Del horno Terahata. Y aquí dos exponentes de... De esa zona. Muy famosa de Japón. Y que está tomando, sobre todo la hija ahora. Mucho... Mucho auge. Por sus esmaltes. Son unos esmaltes... También hace sin esmaltada. Ahora os enseñaré algunas sin esmaltar de... Que la tengo por aquí. ¿O no la tengo por aquí? Ah no. La tiene puesta un... La tengo plantada en un mirto. En un mirtito. Tiene también sin esmaltar que la hace. Pero... Creo que tengo fotos por ahí. Ahora cuando vea la galería. Bueno... Simplemente decir de la hija. Porque evidentemente es la segunda generación. ¿Vale? Que también fabrica con el padre. Del horno Terahata. Japón. De la región de Seto. Lo mismo. Ella su nombre es Sato Mikato. Y... Ella también pone por delante. ¿Veis? Lo mismo que por detrás. Un distintivo. Diferente al del padre. ¿Vale? Parece un muñequito. Es una cabeza cuadrada. Con los bracitos y las piernas abiertas de piernas. Veis aquí. No sé si lo estáis viendo bien. Eh... En la zona de la parte verde. De la maceta esmaltada verde. Aquí lo veis. Es un muñequito. Con un rectángulo. ¿Vale? Y a veces... Coloca las dos. Veis arriba. Aquí. Impresos en la parte trasera de la maceta. El sellito. Y su firma. La firma más común. De la hija. No sé si se estará viendo de... Porque yo aquí lo veo demasiado... Ahora estoy apuntando en el centro. Que sería esta. Sería la firma. Muy parecida a la de arriba. Es un garabatillo. Y luego tiene un círculo. Con el estampado del sello. ¿Vale? Y así podéis reconocer y diferenciar a la hija del padre. Sobre todo con el círculo y la firma que van siempre acompañadas. Poder identificar. Ahora voy a enseñar una muestra de una mía. Donde se ve perfectamente. A ver si soy capaz de enfocar. Pues claro. Voy a enfocar aquí ahora. Pues este sería el sello de la hija. ¿Vale? Está así. También acaba parecido al del padre con un arco. Pero lo corta al final. Esta no tiene sello frontal. Pero es muy característico también el esmalte. Así craquelado. Y con los restos. Con los chorreones degradados aquí. Es muy característico. Además el barro también. Esta pone aquí 80 euros. De los amigos de MediGonsai. También está chamano. La verdad es que... Perfecto. Muy chulo el sello también. Rey redondo. No sé si lo estaréis viendo. Pues esto es... Aquí os la enseño otra. Esta. Esta es de otro... Por la letra conoceréis seguramente. Vale. 90 euros. Lo conoceréis. De Madrid. De los amigos de Laos. Garden. Y es también... De la hija. Con el sello redondo. La firma. Y... No tiene tampoco que yo vea... Aquí el sello frontal. Vale. La tengo en verde y en amarillo. Y esta también. La del Gingo. Es de la hija. Es de la hija. Y yo creo que esta sí es posible que tenga... No se recuerdo más. Creo que esta... La compró David. La discortizada a Laogarden. Y juraría que tenía también. Pero bueno. Por lo que se ve. Tiene aquí más cal que... Que otra cosa. Y juraría que tenía. Pero no. Por lo que se ve. No. No tiene tampoco... No tiene el dibujito de... De ella. Por delante. Uy. Que me mato. Vale a vídeo un poquito... Desastrocillo. Pero bueno. Aquí ponemos a... Por lo que veis que es un valor... Relativamente barata. 80 o 90 euros. Si las compras en una oferta. Puedes... Sacarlas más baratas. Pero están muy bien de precio. Las del padre. Son ligeramente más caras. Pues eso. Lo mismo que el padre. Las suele ser por ambos frontales. Aunque yo la que tengo. La tengo ya con un árbol. Y es muy famosa por su esmalte. La que tengo plantada curiosamente. Es sin esmaltar. ¿No? Y... Pues he puesto aquí una especie de galería. ¿No? Veis. Aquí es una de mazán. Lo veis por el sello. Es inconfundible. De... Con el tridentito. Vale. Sin esmaltar. Pequeñita. Parecida a las que tengo detrás. Bueno. Es muy parecida. Bueno. Parecida a las de... En el sello. No me refiero a la forma. Ahora tiene las patas de nube y tal. Pero es el mismo sello. ¿Veis? Esta redonda no trae del sello delantero. No. Esta me gustó. Tenía un sello distinto también y tal. Pero... Y además. Estaba hecho como una pasta rara. Un barro distinto. Muy ligero. Pero yo rota. ¿Vale? Este es un ejemplo de mazán del padre. En... Sin esmaltar. Estas son las macetas que a mí me gustan de... Del padre. También craquelado. Con el verde. Este que hablaba antes. Verde botella. Estas son... Espectaculares. ¿Vale? Estas normalmente suelen ir firmadas y selladas. Con los que hemos visto antes. Esta es también otra... De un estilo muy similar. Un verde incluso más oscuro. Ya con ligera patina. A lo mejor aún ha sido usada. Estas no son mías. Estas son de las que yo... Compraría. Pero... Creo que ahí el rango de precios. Ya nos iríamos... A más de 500 euros. Entre 500 y 1000. Según donde lo compres. Pues son macetas de un tamaño grande. Y... Aquí en España. Y... Pero... Son de una calidad y... Y... Un esmalte excelente. También el palet hace ese tipo de vasijas también. Para... Algún inclinado. O algún literati. Que de estas he estado tentado por comprar algunas. Pero creo que no tengo yo. No recuerdo. No sé si tengo una azul. Lo tengo por ahí. No lo sé. Pues estas del palet también. De mazán. Vale. Que también... Son esmaltes muy parecidos. Así craquelados. Con un intenso amarillo. Unos colores muy vivos. También hace... Estas también es del padre. También hace... Hexagonales. Y... Están muy valoradas también. Y así en forma... En forma de moco. Como la de moco. Y la de flor. Y tal. De membrillo. Son más de la hija también. Son muy... Pero veis los verdes que tiene. Y los amarillos son muy buenos. Esta ya. Como veis. Es muy parecida a la mía. Pero... Que yo creo que tengo otra por ahí plantada. No sé si tengo una piracanta. Con esta ya sería de la hija. De Satomi. Con el sello. No sé si los estáis viendo. Creo que la pone en plano. No lo he puesto como debe ir. Voy a acercar un poquito más. Ahora que estamos viendo la galería. Ahí. Veis aquí. No sé ni en el zoom. Por si puede hacer zoom. De... El sello. Y los esmaltes muy craquelados. Bueno. Pues continuamos. Porque se ha cortado. Me he enrollado aquí. Creo que no se ha grabado. Seguimos con lo que hablaba. Los esmaltes craquelados de Satomi. Que son inconfundibles. No solo ya por... Citreo. No el sellito frontal. Sino por el degradado que tiene aquí del esmalte. Siempre los chorreones. De uno o de dos. Vale. Las macetas como... Parecidas a estas que yo... Le llamo... No sé si... La de que parece un mortero antiguo. Aunque estas no están amarillas. Las hay más amarillas. Esta está más disimulada. Pero veis también aquí... Una sin esmaltar de Satomi. Tiene el barro similar al del padre. Aunque un pelín más claro diría yo. Y la mía que tengo ya ahí. A ver si lo ha... En... En un miltito. Que yo creo que está en un vídeo. De un trasplante de... De un milto. No. De un bug. Puede ser. De un bug subsumperviren. Chiquitito. Así. Tamaño mini. Puede ser. Tomando... No creo que llegue a Choín. Tamaño Mame. Puede ser. O es la idea. Hacerlo. Y es ovalada. También. Parecida... Parecida a esta. Que tiene aquí. Parecida a esta. Pero... En pequeñito. Y... En vez del padre. De la hija. Y el barro como ese. Vale. Y... Nada. Que sepas que también hace tamaños pequeños. De macetas sin esmaltar. Y lo podéis ver. Tanto por el sello frontal. Como por el trasero. Ahora vamos a ver. Algunos. Ejemplos. De... Otras. Que me gustaría tener. Que han dado ahora. Por este tipo de... Pues de dibujos. O de... De... De gradados también. De... De distintos esmaltes. Con un colorido... También muy llamativo. ¿No? Pues fuestos de gusto. Cada uno. Pero para tamaños pequeños. Y... Y... Mames. Y tal. Vendría genial. ¿No? Como puede ser. Por ejemplo. Esta. Que... 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 Para tamaños también... Pequeños. Queda... Muy bien. No sé si... Vendieron... Un buggeriano. Que tenía todavía enamorado de él. Ahí. Pues por cerca de dos mil euros. Y joder. Quedaba... Quedaba muy bien. Quedaba muy bien. Cuando... Cuando... Por los rojos y los azules. Y tal. Y el crema. Cuando... Cuando brota el burger. Y se brota así en rojo. Y quedaba ahí chiquitín. Con súper compactos. Quedaba espectacular. Pues para que vayas también para... Para tamaños pequeños. Estos dibujos. Estos esmaltes. Están... Están llamativos. Quedan súper bien. Aquí no sé si se aprecia... Ligeramente el amor. Quizás el sello. O es simplemente un defecto del horno. Y bueno. Estas... También son... Clásicas. ¿No? De flor. Con el azul. Es el... Entre el lápiz lazuli. Y el Ruri. Azul famoso. Y... Bueno. Van distintos tamaños. También pequeñitas. Entre... Trece. Quince. Diecisiete. Como máximo. Y la flor va cambiando. Una está en un lado. Otra en otra. Pero veis el barro también. Que utiliza. Para las esmaltadas. Tanto el padre como la hija. Utiliza... El grex este más clarito. Y el otro más arcilloso. Y... Bueno. Veis ¿No? Los... Los trabajos que hace la hija. Con... Aquí mezcla el verde botella del padre. Y el azul ese. Y con los motivos de la huella esta del dibujo. Tiene varios ¿No? Varios motivos. Inconfundibles de la autora. Y bueno. La verdad es que me encanta ¿No? La verdad es que es demasiado comercial. Quizás actualmente. Pero... Queda muy bien. Para Monsai de tamaño pequeño. Y... Y nada. Sara está ahí con la música. A veremos si no me salta aquí el copy. Esperemos que no. Y... Nada. Pues... Lo de la hija. Y las del padre. ¿Vale? Pues nada. Me despido con... De este vídeo. De... Autores de... De... Autores reconocidos en Japón. En este caso empezamos por... No la tan famosa Tokoname. Sino por Seto. Y nada. En los comentarios podéis ponerme. Porque yo... Tampoco es que sea un... Me gusta. Me encanta. Y tengo un ligero conocimiento. Y... Transmito lo que sé. Pero si hay cualquier tipo de error. Pues así aprendemos todos ¿No? O tenéis más información. Al respecto del horno. O curiosidades sobre los autores. O queréis... Yo que sé. Enseñadme las vuestras. Pues... Las que tengáis en vuestra colección. Pues nada. Encantado. ¿Vale? Yo vi si... Yo... No sé. Como... Pues eso. Soy un fan de las macetas. Y el 50% del bonsai. Yo opino que es un... Un arburito ya como... Voy a tirar para atrás. Pues no sé. Como el liguito. De la gardenia. Esta es mejor en la maceta. Que en todo momento. Porque es su primer trabajo ¿No? Después de muchos años de cultivo. Esa gardenia. Tiene un tronco gordo. Pero esta en una maceta. Que no es la suya. Pero el gingo. Si sería más. Aunque se me ha quemado. Al cambiarlo de ubicación. No cambiarlo. Sino que se me olvidó. Sombrearlo. Yo suelo poner una maña de sombre. O un toldito ahí. Y... Está haciendo unos calores tremendísimos. Y algunas hojas se han quemado. Pero a esas macetas. Pues le queda. Le queda bien. De la hija. Relativamente económica. A lo menos me busco. Pero vamos. No romper la composición. Que no la hice yo. Sino que la hizo. Un... Un profesional del bonsai. Que todos conocéis. Que es la discortiza. Pues no voy a... A cambiar la composición. Y es verdad que tiene ya una pátina tremenda. Y... Y el jingo tiene un carácter... ¿No? Porque es de la variedad... Chichichichos esta, ¿no? Los pesoncitos. Esos de los agultamientos. Voy a... Enfocar. Aunque ya salió en el canal. La composición del azul. Luego otoña. Está muy bien. ¿Vale? Pues nada. No me enrollo más. Hago un zoom de la maceta del padre. De mazán. Que... Seguramente de aquí a aquí me la compre. Estaba pensando a lo mejor también para otro jingo que tengo. O para una piracanta. O los frutos rojos. No se ya veré. Pero... Me gusta decir. Todo un árbol potente. Incluso podría valerme también para la... La salida blanca de Sara. Quizá vamos las formas, no. Las líneas. Quizá vamos algo más ovalada. Pero bueno. Puede contrastar. ¿No? Como un árbol grande. La flor blanca con el verde. Son macetas que... Que son... Ahí veis, ¿no? Un espectáculo. Pues nada. Dos autores. De la misma familia. Con... Esmalte similares. Con técnicas similares. La hija quizá más colorida. Con... Un poco del padre. De... En tamaños pequeños también se permiten más licencias. Pero bueno. Os aconsejo que tengáis vuestra colección. Pues... Macetas de este... De este nivel. Que son... Muy buenas. Las del padre evidentemente por tamaños... Menos asequibles. Pero... Ya veis. Una maceta. De esta. Puede costar... 80. Ponme aquí. 80. Y yo la compré. Creo que en oferta. Un 20% del MediGonsai. De amigos hermanos. Que... Se podría quedar. Por aquí. 16 euros. Que han salido. 60 y tantos. Por 60 y tantos euros. Creo que merece la pena. 70 euros. Aprovecháis cuando hacen... Descuento. Y las compráis. Y si tenéis pasta. Pues... Gastáis el dinero. Que... Que esta la cosa muy mala. Que hay que ayudar también a... A esos profesionales que... Pues no. Que... Nos proveen de todo el material que necesitamos. ¿No? Ya lo he dicho muchas veces. Y hay que... Apoyarnos unos a otros. ¿Vale? Yo muy pequeño granos de arena. Y partiendo ahí una pequeña lanza. Por el tema macetas. Porque creo que es imprescindible. No hay un bonsai sin una maceta. Y... Y... Lo que os digo. Mira. Aquí tengo otro zoom. Para que veáis. Un ejemplo. Que un proyecto. No sé si se está viendo bien. Que... Estoy desenfocado. Es un proyecto. De una gardenia adminoide. Que ahora mismo la hoja. No me importa el tamaño. Sinceramente. Y... Aquí está la maceta. Que en teoría. Vale mucho más. Que la propia planta. ¿No? Pero... Se ve bonito. La maceta. La maceta a la vez. Que el árbol se está curtiendo. Está cogiendo madurez. No es la maceta definitiva para ese árbol. Es muy grande. Quizás a lo mejor. Sería más adecuada. Sería más adecuada. Un tamaño. De este. O incluso más pequeña. Ya eso de los tamaños. Los diseños. Ya podemos hacer algún vídeo. Básico. De macetas. Que es muy interesante. Pero esta quería hacer... Como hizo también otro compañero de... Que tiene un canal muy interesante. De las gafas de bonsai. Si no le muerdo más. Que saca muchas cosas de... Creo que trabaja en un bonsai. Y saca muchas macetas. Y tal. Tanto de la tienda. Como la suya. De su colección. Pues me animo a que... Hiciera... Vídeos también. Sobre el tema de macetas. Y como a mi me encanta. Y tal. Digo ¿Por qué no? Vamos a hacer nuestro primer vídeo. Y en este caso. Va dedicado a... A unos autores. Relativamente asequibles. ¿No? Para el mundo del bonsai. Sobre todo. Estas macetas que digo. De la hija. Aunque la del padre. Yo creo que también es barata. La del padre he dicho. Que son unos 90 euros. Compré... En oferta de un 20%. Para unos 70 euros. Puedes tener una maceta. De una calidad japonesa. Muy buena. ¿Vale? De... Prácticamente de los mejores ositos. Que puedes encontrar. Habría que ya ponerse ya tiquismiqui. Con el tema de autores. Pero a nivel de Japón y tal. Te tienes que ir a Tokoname. Que es la... Que es la cuna ¿No? Pero bueno. Dentro de... De las autores de calidad precio. Están muy bien. Vuelvo a repetir. Y nada. Pues este es mi primer vídeo sobre macetas. Los animad a comprar. Para vuestros arbolitos. Cuando ya lo vayan solicitando. Pues a la vez que se curte el bonsai. Se curte la maceta. Porque cuando llegas a un periodo. De evolución. Tiene la estructura. Está buscando la ramificación fina y tal. La forma de conseguirlo. Y de ayudarnos. Es la maceta pequeña. ¿Vale? Una maceta intermedia. Como por ejemplo esta. Esta gardenia. Y a la vez que queramos ir con él. Consiguiendo ramificación fina. Iremos trasplantando. E iremos. Ubicándola en su maceta definitiva. Que ahora mismo no se cual es. Ni en color. Ni en. Ni en. Ni tampoco en el diseño de la maceta. Entiendo que algo mejor. Siendo. Verde. Con la. Con la. Flor blanca. Pues podría valer un azul. Podría valer. Un rojo. Podría valer. Bueno. Cualquiera. Y luego en tema de. De formas. Pues. Ya el árbol. Según el diseño. Va a ser. En mi opinión. Un mollogui. O quizá. Un inclinado. Pues. Veríamos que le ponemos. ¿Vale? Pues nada. Pero para cultivar. Perfecto. A la vez que se culte la maceta. Se culte el árbol. Y le ganamos. La patina que tiene ya. Perdón. La. La del jingo. Que. Partidamente. Parece más bien la maceta. Que el árbol. Cuando. No es así. Este árbol. Este jingo. Mi loba. Tiene que tener. Más años que yo. Uy. Que os vuelvo loco. Y la maceta. No creo que tenga tanto. Pero la cal. Ahora que estoy regando con cal. No estoy regando con agua. Estoy regando con cal. Pues. Veis. Una. Que. He. 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 Hay. Han. He. Espectacular, pues nada, hasta el próximo vídeo, si os gusta os queréis que hable de algún autor en concreto, os puedo mostrar distintas macetas de las que trae aquí en la colección y hablarlo de, ya para los procesos de fabricación tendría que ser un especialista en las palerías, cosa que no es mi campo, ¿vale? Venga, un abrazo y hasta el próximo vídeo. Gracias.